¿Qué me recuerdas? No sé, la vez que me juraste de toda esta vida Me llamó la que regresas en tu vida otra vez Los hijos ya no quedan, los tiempos es el ser de ayer Yo luchando por mi parte, mientras todo se derrumba ¿Cómo iba a cambiar? ¿Cómo iba a cambiar? Si tu vida no se aleja a ti Pero está aprendiendo a ser Yo luchando a ser, yo luchando a ser, yo luchando a ser Yo luchando a ser, yo luchando a ser Yo luchando a ser, yo luchando a ser Los eventos ahora vamos a hacers Acá育ren a los koateles and montan las propuestas Y cada pulmón hacemos nuestro país Quasi que karal Margaron el tanto de extensión Con la noche, la noche, la noche Pución uber化 a ser la ciudad Aquí es el programa Hoy nuestro programa Nos hacemos ganales Haciendo lo que nos gusta Aquí es el no olvides en el bajo 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 Aquí es el no olvides en el bajo